Sí, es triste, pero la historia del pollo Rambo está llegando a su fin. Fue muy interesante para nosotros ver el proceso de su nacimiento y desarrollo. Oye, espero que no pienses que este es nuestro Rambo. Es una perdiz de la tienda y Rambo está ahí afuera. Esta es la continuación de la historia de la incubación del pollo en una taza y probablemente el último video con el pollo Rambo. Trata de verlo hasta el final porque se está poniendo más y más interesante. Después del último video empezó a crecer muy deprisa y cuidarlo se volvió aún más problemático. Cuando sale a pasear a menudo se reúnen varios cuervos alrededor y es posible que quisiera robarlo y comerse a nuestro Rambo. Tal vez estaban un poco asustados de nuestra mamá gallina de toallas y después de un tiempo se hizo más independiente y pudo saltar sobre esta silla para atrapar algunas moscas sentado aquí. Mira este polluelo, sus plumas de bebé casi han desaparecido. Después de otra semana Rambo creció aún más y parecía una gallina adulta o un gallo. Francamente, todavía no sé qué es. Escribe en los comentarios si eres bueno en eso. Le dejamos la especie de casa de muñecas en la que era posible esconderse de los ojos de los depredadores. Pero ahora Rambo ya no es tan pequeño. No es un pollito, sino que ya es un águila que pronto empezará a asustar a los cuervos. A veces estábamos muy preocupados por él. Cuando lo dejábamos solo afuera y cuando volvía no lo encontrábamos por ninguna parte e incluso cuando le llamábamos no salía. Ya pensábamos que le había pasado algo pero encontró un escondite secreto y se sentó bajo un arbusto. O se subió a un árbol y se sentó en una ramita como un loro. Tomamos una piedra debajo de la cual había un montón de hormigas rojas y no te creerás que Rambo se las comió con gran alegría. A pesar de que son venenosas y sus picaduras son muy dolorosas. Al parecer, el sistema digestivo del pollo es más adecuado para este tipo de alimentos. No puedes ni imaginar lo que es tener una gallina como mascota. No fuera en una jaula, sino en casa. Se hacía caca a cada rato. Y yo tenía que limpiarle el trasero. Además, vivimos en un apartamento alquilado. Es decir, no es nuestro. Y no podemos hacer lo que queremos aquí. Por lo tanto, cada vez que el señor de la casa vino con una pregunta tuvimos que ocultar rápidamente a Rambo y con él todos los rastros de su estancia. Lo mismo ocurre con Marboro y Giuseppe. Si se enterara del zoológico que tenemos aquí, creo que tendría que buscar rápidamente un nuevo alojamiento. También escondimos a Rambo de los vecinos. Saliendo sobre todo por la mañana mientras todos estaban en el trabajo o en la escuela. Rambo ya es grande y por su bien, era necesario trasladarlo junto con otros pollos a un entorno mucho más natural para él. Y cuanto antes lo hagamos, más fácil será su adaptación. Y ahora comienza una historia interesante, pero real. Llegó el momento en que teníamos que irnos unos días. Dejar a Rambo solo en casa no era la mejor idea. Y fuera era un peor. Todo tomó más tiempo y decidimos trasladar a Rambo el día de la salida. Por la mañana tomamos a Rambo en una caja y fuimos a buscar un nuevo hogar en el que corrieran las gallinas. Encontramos un grupo de gallinas en la zona de una de las casas. Nos dirigimos a ella y tocamos el timbre. La señora salió y me preguntó qué necesitaba. Empecé a explicarle que nos íbamos en unas horas y que esa era la gallina que habíamos criado a partir de un huevo. Y lo hicimos para hacer un video para internet y demás. Sinceramente, no fue muy fácil. Imagina todo lo que tuvo que haber pensado. Por la tarde, un hombre extraño llega con un pollo en la mano y se lo da. Le pareció muy sospechoso y no quiso tomar el pollo. Me lo esperaba y le ofrecí 50 dólares. Después de ver el dinero, cambió su decisión y aceptó. Me dijo que dejara a Rambo en el patio y que ella se lo llevaría a los demás más tarde. Volvimos a casa rápidamente, continuando a empacar nuestras cosas. Pero todo el tiempo sentí que había hecho algo malo. La mujer no me caía muy bien. Me di cuenta de que solo tenía gallinas adultas que podían hacer daño a Rambo. Y no me gustaba nada el recinto de las gallinas. No había mucho espacio ni vegetación. Me sentí culpable. Sentí que renunciaba a un amigo. Después de todo el tiempo que pasamos juntos, nunca pensé que me acostumbraría a una gallina así. Y después de unas horas de pensar, me puse a llorar. Imagínate, todo esto por una gallina. Me metí en el coche y volví con esta señora para recoger a Rambo. No sabía qué hacer con él y si tendría tiempo de encontrarle algún hogar. Pero sabía que tenía que sacarlo de allí. Estaba emocionado y por supuesto no dispare nada. No me importó. Pero puedo contarte lo que pasó después. Tras llegar a su casa, la mujer volvió a salir y me preguntó a qué había venido. Le dije que quería recoger a Rambo. Y me preguntó que por qué había rogado que me lo llevaran hace dos horas y ahora quería recogerlo. Le contesté que por alguna razón necesitaba el pollo para terminar algo. Y yo estaba dispuesto a pagarle otros 50 dólares así que ya estaba dispuesta a devolvérmelo. Fuimos a buscar a Rambo, pero no estaba en ninguna parte. Encontré unas plumas en el suelo. Ya pensaba que eran suyas y que le había pasado algo. Pero después de cinco minutos, ella me lo trajo. Afortunadamente estaba bien. Corrí felizmente con él hasta el coche y volvimos. La mujer se llevó otros 50 dólares. Pero eso no me importaba. Ahora había que decidir rápidamente qué hacer con él. Era necesario encontrar un lugar con buenas condiciones y es deseable que también hubiera gallinas. Pero ¿cómo encontrar un lugar así en media hora? Y entonces tuve una idea. Fui al sitio de anuncios locales y empecé a buscar anuncios para vender pollos. Después de todo, si alguien vende pollos significa que tiene condiciones para mantenerlos. Después de mirar las fotos de los anuncios, elegí el que mostraba buenas condiciones y pollos muy felices. Una mujer de voz agradable tomó el teléfono. Le expliqué brevemente la situación y le pregunté si podían acoger a Rambo. Y ella aceptó. Volvimos a subir al coche y nos dirigimos al pueblo que estaba a 40 kilómetros de nosotros. Teníamos que ir muy deprisa porque pronto tenía mi vuelo. Al llegar llevamos a Rambo al patio que estaba lleno de gallinas, patos y otras aves. Resultó que la señora es realmente muy amable y tenía un montón de gallinas que, por ejemplo, estaban a punto de ser sacrificadas por sus dueños debido a la vejez, pero ella las acogió. También había una paloma herida que ella ayudó a recuperar. Ella sostuvo con gusto a Rambo en sus manos. Estaba muy contento, me di cuenta de que era el mejor lugar donde podíamos dejarlo. Mucho espacio y hierbas frescas donde podrá correr junto a pequeños pavos que miraban con interés a su nuevo amigo. Le di a la mujer dinero para la comida de Rambo y del otro pájaro y volvimos para terminar de empaquetar. Conduje con una facilidad increíble en mi alma porque, de lo contrario, nunca me habría perdonado. Pero, ¿cómo está Rambo ahora? Creo que está bien. La señora envió una foto donde ven una película sobre la naturaleza y un video donde se baña en el barro con otro pollo. Pero si te interesa, iremos a visitarlo la próxima vez y veremos cómo ha cambiado y crecido. No olvides suscribirte y hacer clic en el icono de la campana para no perderte otros videos interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!